Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy volvemos a Clash Royale, hoy volvemos a jugar el torneo mundial, esta vez es de triple elección, no me está yendo del todo bien, es complicado, pero bueno, vamos a ver algunos consejos básicos y como siempre gente, llegar a la victoria 10 vale mucho la pena, gastarse las 500 gemas porque este cofre es la hostia y bueno, yo creo que vamos a llegar a 15, pero ya lo veremos. El caso es que pues eliges de 3 cartas, 2 descartas 2, no se le das al rival ni mucho menos y el rival está haciendo lo mismo, con lo cual es distinto a la elección básica, muchos lo habéis jugado ya, pero lo interesante a saber es que tenemos información limitada pero útil, o sea, de las 3 cartas que tenemos el rival no puede tener por ejemplo ni bola de fuego, ni veneno, ni flechas porque elegimos entre esas 3, de la misma forma pues el rival elige entre, yo que sé, furia, clon y rayo, lo normal es que tenga rayo, pero no siempre es así. Pero podemos más o menos intuir por donde va a ir el mazo rival también, adaptarse lo mínimo y tener un poquito de suerte nos va a ir bien, pero no hay que confiarse y el tiempo no es mucho, pero es utilizable. Con lo cual, aquí es casi siempre chispitas, yo recomiendo chispitas en este modo, es la hostia, el lanzarrocas va a explotar, el bombardero no está mal, pero la bandida se lo puede comer, con lo cual la bruja nocturna creo que es la clave. Aquí un rayo sí o sí con lo que hemos visto hasta el momento, aquí no me gusta ninguno, quizás el infernal, pero bueno, aquí reclutas o tal, podemos jugar con algo extraño como puede ser... No, 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 aquí mini peca es lo mejor, pero necesito algo anti chispitas gente, cualquier cosa anti chispitas, esto puede significar, puede ser suficiente al menos la pandilla, pero no tenemos un mazo muy bueno de momento. De hecho, aquí voy a elegir esto simplemente para poder defender chispitas, es su única función, a ver, creo que tal y como hemos ido a hacer nuestro mazo, lo que tiene más sentido vaya es el golem, lo que pasa es que el golem en chispitas se lo come, pero bueno, vamos a elegirlo sí o sí, y aquí casi que da igual lo que elija porque no va a ser buena elección. Voy a elegir esto, anti aire para defender, pero esta carta en defensa va a ser muy inútil, con lo cual ojalá haya elegido no el chispitas sino la bandida o bueno, o la bruja madre que tenía de selección en la primera carta porque no tenemos muy buena defensa de ese chispitas. Voy a poner esto por aquí, no es la mejor jugada, pero qué sé yo, qué sé yo, quiero ver más o menos por dónde va, vale, 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 la bruja no recuerdo exactamente cuáles eran sus otras elecciones, pero el mini peca aquí no es tan importante defenderlo y como es obvio se ha quedado con chispitas. Es que sería, si habéis llegado más o menos a jugar este modo sabréis lo que estoy diciendo, es necesario que estén sus chispitas, si tiene los zapis detrás porque Mago Eléctrico no ha visto, a ver yo, voy a hacer esto aquí, vale, no le da la torre por total absoluta suerte, calentamos ahí hasta el máximo, pero no veas la lanzafuegos que fiesta me lleva, vale, esto por aquí, a estas alturas, voy a hacer incluso el rayo, vamos a ver si llegamos a algo con este mini peca, debería de golpear una vez, pero lo normal también es que lo defienda, lo defiende mal y encima pone el chispitas delante, lo que no le va a dar manejo defensivo y vamos a ver si tiene los zapis, yo creo que no, ya con lo que hemos visto, pero aquí lo podemos calentar directamente y fuera, o sea, ya está, tiene esos puercos que aquí nos crean una complicación, pero ahí me voy a llevar el golpeo gente, voy a aprovechar de que no tiene chispitas para hacer nuestro golem, voy a utilizar la pandilla también, con la torre activada, bueno, ya tiene muy cerca esas chispitas, pero tenemos el rayo listo, no, listísimo, joder, listísimo el rayo, pero por aire, si no llegamos, no vamos a llegar a nada, necesitamos matar, nada, esto es imposible, tío, a ver, daño vamos a hacer, eh, daño vamos a hacer y no poco la verdad, y no poco, yo creo que cambiamos de planes, si, necesitamos ganar dos rayos, es lo que más sentido tiene, de hecho, pues, este paquete real lo confirma, y este rayo a las dos lanzafuegos, el rayo que más contento lanzado en mi vida, vaya, esto por aquí, y va a jugar los puertos en cualquier momento, con lo cual, tened en cuenta que tiene, no, no recordaba eso, eh, no recordaba el tronco, pero bueno, estamos a rayo, otra cosa es que nos permite hacerlo de forma cómoda, que yo estimo que no, vale, aún así, ganamos la partida, uy, por cierto, tenéis un emote gratis, gente, tenéis un emote gratis, porque hoy mismo es el cumpleaños de Clash Royale, hoy mismo, y me he hecho, de hecho, un mazo, esto tiene que haber hecho antes de empezar el vídeo, pero bueno, también es que yo no uso tanto los emotes, eh, eh, de todos los emotes que han dado por cumpleaños, este era por 3, el tercer cumpleaños, el 4, 4, como sale el chispitas, esto ya por el 5, si no me equivoco, aquí sale el 4, no, sigue siendo 4, y aquí tenemos 5 con esta preciosa curandera, con lo cual, pues bueno, 10 gente, no está mal, pero tenemos que seguir peleando, vale, contra lo que tiene el rival, sinceramente, no me gustan ninguna de las cartas que tengo, así que me voy a quedar con la, con el cazador, que es la más versátil, y ya está, en caso de duda, gente, la carta es más versátil, vale, eh, de momento, no tenemos mucha información, me gustaría incluso jugar princesa, a ver lo que os digo, porque todo lo demás es que va a explotar, hasta el megasbirro no tiene mucho uso, podemos jugar algo extraño, ya sea carnera, o ya sea lockbait, podemos jugar lockbait sin más, completa locura, sería irse muy arriba, vamos a hacerlo, gente, vamos a hacerlo, vamos a jugarlo con flechas, vamos a poner un veneno, y algo defensivo, necesitamos, aquí tiene que ser pillo sí o sí, o no, no, yo creo que valquiria mejor, eh, a ver, última carta, vale, bandida, pues un lockbait de, muy echada pa'lante, muy a la antigua, le sobra una carta de una sola unidad, tipo bandida, valquiria y tal, y le falta algo de pandilla similar, y, pues eso, lapo un poquito, la princesa con el cazador, pero por lo demás, no está mal, no me he fijado si tiene el tronco o no, he estado un poco agobiado con el tiempo, vale, un tornado cuestionable, no sé qué está pasando ahora mismo, la verdad, voy a activar torre, estoy liqueando como nunca, pero hay que activar torre, chavales, dependiendo de lo que tenga el rival, puede ser esta la solución máxima, si tiene cementerio y le acabo de hundir el pecho, no creo, vale, aquí se le cambia el target, no tiene el tornado, y va a llevarse muchísimo daño, acabo de medio perder la partida, mi amigo Tega, y no ha ni empezado, no hemos llegado ni al minuto 2, está muy empanado, no sé qué está haciendo, la verdad, está, está muy, 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 muy despistado, vaya, no sé qué, no sé qué se le pasa por la cabeza, pero no parece ser buenas ideas, no tiene rayo porque lo tenía yo, pero si aquí una bola de fuego le sirve igual, ¿os acordáis cuando el cazador moría solo de un golpeo? Porque cada bala contaba con una bala separada, y moría instantáneo el cazador cuando golpeaba el gigante eléctrico, ¿por qué he puesto la bandida tan cerca? Nunca lo sabremos, pero, sus dos torres caen, gente, ¿sabes lo que más cae? el truño que me acaba de dejar el gato ahí en su, en su, bueno, iba a decir baño, en su arenita porque siento el olor desde aquí, se ve que el filtro ya está para cambiarlo en el baño, bueno, así como datito, tengo un buen olor a, mmm, a mi refresca de gato, un segundo, vale, ya está, solventado, bueno, solventado para luego, cerré la puerta, vale, 11 victoria, gente, mucho nivel, somos buenísimos, el siguiente rival, alfa, de Turquía, interesante, vale, contra esas tres cartas, Príncipe es el que más me gusta, Bárbaros, no hemos visto de momento hechizos, que yo sepa, y tenemos ya los zapis, con lo cual, pues podemos hacer una especie de bola de fuego bait, aunque la tenga, uff, la lanzafuegos me puede hacer la vida imposible, hermano, voy a poner esto, un espiritito para quitar esqueletos, yo creo que todo lo que hemos hecho hasta el momento, se casa más con, buah, ese mira, caballero chaval, lo tiene 100%, no, 200%, esto, descarga para el ejército de esqueletos, vale, no tiene bola de fuga, eso es perfecto, perfecto, y veneno para matar, eh, la lanzafuegos, la lanzafuegos, bueno, a ver, tenemos un mazo malillo, malillo, es decir, no demasiado bueno, vaya, pero tenemos buenas respuestas a lo que tiene el rival, o más bien, el rival no tiene buenas respuestas a lo que tenemos nosotros, con lo cual, con lo cual, con lo cual, con lo cual, vamos a ello, no, no quiere atacar, pues bueno, voy a hacer esto, sí, no sé alfa que piensa de la vida, nada, está contento con su situación en el mundo, no quiere jugar, no quiere jugar, dice, bueno, Valkaide, me caes bien, me caes tan bien, que no voy a jugar, yo no me voy a confiar, a veces se le cae la conexión a la gente y vuelve, más de una vez, hay gente que me lo ha intentado hacer alguna jugarreta súper extraña, esto no sé si lo ha hecho a propósito, por ejemplo, yo creo que no, pero hay gente que sí, hay gente muy rara, en el mundo gente, sois gente vosotros también, en el mundo chavales, hay gente muy rara, con lo cual, no hay que confiarse, aun cuando el rival lo está jugando, porque de vez en cuando, no sé, no sé qué está haciendo ahora mismo, la verdad, se ve que se le ha caído la conexión y ahora decide defender, o sea, yo creo que, a estas alturas, casi que mejor dejarlo pasar, pero también lo entiendo porque es torneo mundial, donde las victorias no se recuperan, no se recuperan, voy a poner esto por aquí, y voy a seguir atacando, no veo yo una forma clara de que defienda, pero es que encima, no sé, esto ha sido muy extraño, esta es la partida más rara que he jugado en 2022, porque estaba caído, pero no estaba caído, o sea, una caída de Schrödinger, no sé, jugaba de vez en cuando cuatro cartas y luego se iba, no sé, le está llamando a su madre, y él está colgando, no entiendo nada, pero bueno, sí, la vida, gente, en internet, siguiente rival, soy de Mirka, bueno, vale, la misma lógica de antes, el cazador, ninguna carta me gusta contra las suyas, me gustan más las suyas, pero bueno, bola de fuego, lo único entre bola de fuego, terremoto y hielo, con un mazo sin saber cuál es, terremoto sí que viene bien en algunos sitios, pero no en todos, vale, tiene que haberme fijado, el rival, no me fijé el mazo que tiene el rival, lanzar, pues es un poquito más tal, vale, 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 me salva mucho el culo esto, no me estoy fijando mucho, vale, tiene flechas, tiene flechas, tiene flechas, tiene flechas, un tronco, bueno, flechas o tornado, y creo que puedo hacer cañón o puedo hacer la bruja, yo creo que el cañón es mejor, sobre todo porque tiene chispitas, ya a estas alturas cuando ves eso, sabes que tiene chispitas, puercos es lo, es que tiene, es que tiene mega posiblemente, tío, mega chispitas, tío, voy a jugar a hueso y es muy extraño el mazo, pero yo me entiendo, tío, yo me entiendo porque si no estamos en un lío muy grande, tanto el monta como los puercos no iban a pasar contra un mega, y menos contra un mega chispitas, vale, voy a empezar con esto desde aquí, no parece que tenga la mejor defensa contra ellos, de hecho si incluso cicla los murciélagos, yo sé mucho de ciclar, pero hasta a mí me parece su mala jugada, voy a gastarme el cazador, no veo por qué no, hasta tiene un golpeo a torres y lo ignora, y no lo va a ignorar, tengo el tronco yo, vale, no entiendo muy bien cuál es el concepto aquí, pero se acepta, hostia, ¿qué has hecho, tío? tiene infernal, o sea, no que has hecho de la colocación, que bueno, pues la han liado, ¿no? que ha hecho, pero, tiene infernal, tiene infernal, con, con lápida, tío, no tiene nada, la verdad, supongo que va a jugar infernal, yo no puedo defender infernal, el mega, vale, voy a guardar el Ixir, para los reclutas, pero sin embargo, el mafe de rival, es una completa, y absoluta, locura, no entiendo nada, vale, no me incomoda, en absoluto, esta situación, voy a soltarle una vuelta de fuego aquí, ¿por qué no? muy buenos murciélagos, por su parte, pero, su torre, ya es prácticamente inexistente, vamos a esperar, tío, en serio, qué pesado eres, tío, con esto, eh, no, uff, tardé un poco, con el cazador, y ahora, pues, si pone algo adelante, o congela, la mosquitera, va a golpear, pero parece que, no tiene un plan demasiado bueno, el rival, eh, y ya podemos ganar hechizos, con lo cual, ya no es necesario hacer, nada, locura, o sea, cuando la gente se pone a liquear, cuando, ya estás en por dos, y está perdiendo la partida, y, se nota que no sabe jugar, vale, tiene un cohete, lo que entra de acá, sinceramente me preocupa, pero bueno, así son las cosas, vale, 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 este corre aquí, interesante cohete, sin duda, eh, está pegándole a la torre, ahí, está pegándole a la torre, hermano, está pegándole a la torre, cohete, infernal, no sé qué, a ver, bastante raro este mazo, voy a dejar, ¿qué hace? ¿qué hace? no, 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 si la partida anterior fue rara, la más rara que fue en 2022, el mazo de rival, aún en triple elección, es el más raro que he jugado, contra el que he jugado en 2022, fíjate que he jugado cosas raras, pero bueno, llegamos a 13, vamos a ver cómo era, es que claro, es como infernal, dos edificios, cohete, tornado, bueno, no está nada raro, ahora es un poco extraño, pero bueno, teniendo en cuenta el modo, se, se acepta, por esto, uy, que tengo que elegir, gente, tengo que elegir, tengo que elegir, tengo que elegir, no sé si alejé incluso la cámara, a rayo, quería, acercarlo un poco más, y al final, no sé, no sé qué vainas he hecho, vale, hemos perdido un poco de tiempo, no pasa nada, para, 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 bolita de nieve, almas guerreras, hostia, yo creo que tiene que ser noble aquí, esta vienes a huesos, lanza de dardos, bruja, hostia, que mazo más raro, infernal, bebe dragón, bebe dragón, infernal, infernal, porque si no, puedo defender, nada, tío, es un poquito, la solución a todos los males, vale, esto es para, una posible bandida, defenderla, y, sabéis que, igual, no, peca no, porque puede tener reclutas, un cañoncito, gente, un cañoncito, Mike, 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 se ríe, le parece divertido, vamos a ver que se saca, felicidades, amigo, bueno, pues nada, gente, claro, ya el 2022, algunas cosas no cambian, que es buena idea de esperar, yo no esperaría, pero es que aquí puedo perder la partida, tío, amigo, me jodas, vale, 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 veneno, tal, nos ha dicho con bastante claridad que tiene, es que pese a ver este, es una locura, mini peca, vale, eso es bueno, puede parecer que no, pero no, no es nada malo, por aquí, a ver si pone algo más, si no pone nada más, pues, nos quedamos, no es malo porque no tienen los reclutas, Dios, qué pesado, tío, en serio, ya solo el audio, sino que el tornado, bueno, tornado no, más bien, los reclutas, con un tornado y tal, se pueden defender, pero no tenemos la mejor forma de hacerlo, entonces, pues mejor estar así, ya está, pongamos por aquí un coñoncito, tiene veneno, ya nos lo ha dicho, hostia, tío, complicaciones en casa, eh, complicaciones en casa, complicaciones, no debería defender esto, si la defienda nos hace un favor muy grande, vamos a hacer un favor muy grande, pero, no tan grande como pensaba yo, sinceramente, tengo que cambiar de torre, lo que no es el fin del mundo, considerando la situación, tengo que dejar que, empiece a golpear, a la torre, y entonces, hacer rayo, no me gusta la situación, y aquí puedo hacer algo, para matar al infernal, empujarlo, quizá, no, no lo hace, que, 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 que me está haciendo, ese bicho, la locura que me está haciendo, ojalá me haga aquí, el veneno, sería lo óptimo, ah, no quiero hacerlo, pues, hacemos esto con esto, vale, vale, difícil, que nos salga mejor, la verdad, no, eso era, antes de que, regalase la torre, claro, el minipeca, está resultando ser, altamente frustrante, jugar contra él, y este ataque, con flechas, se puede defender muy fácil, que hace muchacho, lo ha hecho sin querer, lo ha hecho sin querer, tío, hostia Mike, el lagazo, tío, ay Mike, no sé si se ha hecho a propósito, o no, por eso me ha desmuteado, estaba complicada, hicimos un regalito, uy, Benny, jo, he perdido un par, también, ya estaba como, joder, se ve como Benny, iba super volando, pero, pero está complicado, es que claro, los mazos, no lo eliges tú, el tono, entonces, él puede tener aquí rayo, o bola de fuego, entre el cabe, lo más lógico, sería bola de fuego, yo con un venenito, el espíritu eléctrico, valquiria, para poder defender, lo que tenía por ahí, un mago eléctrico, llega muy lejos, en este juego, la máquina voladora, me hizo la vida imposible, tío, pero, no tenía como matarla, y él tiene bola de fuego, muy probable, con lo cual elegimos esto, no sería mala, un poquito de Tesla, un poquitito de Tesla, yo creo que esto, igual, tengo que quedarme con el tronco, es lo malo, porque puede tener barril de duendes, pero interesante, en mazo nos hemos montado, sin duda, lo malo, torre infernal, yo no me fijé, si la puede tener o no, estimo que sí, race de United Turks, esta va a ser la última partida, que juguemos chavales, vamos a ver que tal, vamos a confiar, al máximo, vale, voy a poner esto por aquí, no tengo muy buena defensa, ahora mismo, y también nos da información, joder, espero que no se pire, si se pire, un ataque con todo, desde luego, de parte de race, que podemos, pues, contraer por lo nuestro, dentro del KB, deberíamos acabar, mediadamente igual, un poquito aventajado a él, pero ninguna locura, vale, no teníamos la mejor defensa, no teníamos el, o más bien, no me esperaba un ataque, de 12, 14 de elección, en el puente, nada más empezar la partida, por aquí, debería golpear ahí, ahí está, correcto, correctísimo, él pensaba que me había equivocado, pero no me había equivocado, muchacho, estaba todo bajo control, ok, la danza fuegos, es una complicación, podemos activar torre, yo creo que sí, y la activamos además, por la puerta grande, ahí está, esto por aquí, le pillamos la lápida, con esto sí, esto sí, pero, ya no le queda mucha fuerza, al gigante, joder, qué pesado el tío, qué pesado, vaya, un buen rayito, voy a meterle un veneno por aquí, no veo por qué no, aunque bueno, con 35 segundos, casi que hubiese sido mejor, acabar por aquí, pero bueno, no, 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 eso sí que no, muchacho, eso sí que no, ahí se te fue, objetivamente se le fue, voy a esperar con esto, ponerlo por aquí, defendemos en este lado, 3, 2, 1, aquí sigue defendiendo, bien jugado de parte de Reis, pero, lo esperado sucedió gente, somos buenísísísísísísísísísísísísísimos, hemos ganado la mayoría de partidas, alguna con más complicación que otra, pero hemos llegado a 15, que es un poquito nuestra meta, el torneo de triplicación es bastante aleatorio, no es el típico sitio en el que podéis pensar, en que vamos a ir al top, entonces, yo no lo pelearía tanto, pero si estáis aún maxiando nuestra cuenta, que creo que es la verdad del 99,99% de la gente que me estáis viendo, porque ni yo la tengo maxiada, pues a nivel 15 vale muchísimo la pena las 40 gemas para subir esto, es lo segundo que más vale la pena después del pase de batalla, al igual gente, ya sabéis si vais a hacer eso, y vais a hacer esa compra, de gemas, aquí tenéis el codiquito malcaide en la tienda, para apoyar el canal, ojalá les haya gustado gente, nos vemos en el siguiente, y hasta luego, chao, 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 chao,